No me arrepiento de este momento, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, nunca jamás lo imaginé. Bueno Nati, no puedo creer, llegó Gilda, por fin, ¿no? Sí, por fin, hace tantos años que quiero contar esta historia, casi 20, y se dio. Por suerte conseguimos los derechos, porque hasta el momento varios directores habían querido contar la historia, pero su hijo Fabricio no quería. Y bueno, Lorena, la directora, se plantó frente a la casa de él, con una carta escrita por las dos y una canción, que justamente era No me arrepiento de este amor, interpretada por mí. Y él se emocionó, nos brindó una entrevista y accedió a que finalmente podamos contarla. A casi 20 años de su muerte, porque para el estreno en septiembre coincide con el accidente de ella, que fue en el año 96. Y contame un poco, estás involucrada absolutamente en todo el proyecto, ¿no? O sea, sé que estás metida hace muchos años, que venís remándola para llegar a este papel. ¿Sentís que va a ser el papel de tu vida? Lo que pasa es que yo soy fan de ella. Primero empecé siendo fan por las canciones, por sus letras. Gilda era una mujer que componía sus propias canciones. Y lo que escribía era algo que a todas las mujeres en algún momento nos pasó, entonces me sentí atravesada. Y luego como actriz me empecé a dar cuenta también de que existían muchos aspectos de su vida personal, que es lo que la gente no conoce, que era interesante para llevar al cine. ¿Qué fue lo que más te asombró? Que una mujer a los 30 años con una familia constituida, con un trabajo, ella tenía a su marido, dos hijos, era maestra jardinera, era de clase media, vivía en Devoto, que es un barrio residencial, una madre concertista de piano, decidiera cumplir su sueño de la infancia, cantando cumbia. Y claramente fue un simbrenazo muy fuerte en su vida personal y le costó mucho. Era un momento además donde el ambiente de la cumbia era algo muy masculino, donde las mujeres eran rubias, voluptuosas, ella era flaquita, morocha, le mandaban a lavar platos, era amenazada, era realmente, le costó mucho, 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 mucho. Pero lo consiguió, ella creo que también lo que transmitía, además de la alegría y el amor, era la esperanza. Era una mujer que le hablaba a su público de igual a igual y que le decía que creyeran en sus sueños y que volaran alto, porque eso, si lo querían, con el corazón sucedía. Y en un punto creo que eso también es lo que me termina pasando y ahora siento que ella me está mirando arriba y se está matando de la risa y está diciendo, eso Natalia sí, eso yo no lo hubiera hecho así, baila así, baila así. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca te amas y me imagino. Pero tenés puntos en común, porque ella luchó por sus sueños, vos también y llegaste a donde llegaste y sos un orgullo por Uruguay. Bueno, gracias. Yo, en realidad, siento que todos podemos cumplir nuestros sueños, que uno tiene que sentir que ese sueño es profundo y trabajar, porque las cosas sin esfuerzo no se logran, ¿no? Y a lo mejor te llevan 20 años, como a mí, poder hacer esta película, pero cuando uno cree algo de verdad y lo cree con convicción y esfuerzo, en algún momento eso termina sucediendo. Hay que tener fuerza interior y fe en uno mismo. Canté todas sus canciones, nosotros en la película, además, participan los músicos reales de Gilda, que interpretaron todos. Imagínate que para ellos es fuertísimo, porque además estuvieron en el accidente. ¿Cómo fue compartir con ellos que la conocieron tan de cerca? Bueno, además yo me entrevisté con su hijo, con sus mejores amigas, con parte de su familia, con sus técnicos. Y fue muy fuerte, recuerdo que me prestaron parte de su vestuario. Yo en la película uso sus aros, sus anillos, y siento una transferencia total. Y fue un momento fuerte que recuerdo la semana pasada hicimos unas fotos de arte y me puse el vestido violeta, tan icónico, el que lleva la corona de flores, que es el de Corazón Valiente, y me puse ese. Y me vieron los músicos y, claro, me miraron peinada igual a ella, con el mismo vestido, con el mismo maquillaje, cantando como ella. Fue fuertísimo. Además ensayamos en la sala de ensayo los pasos. Y me dicen, no, ella lo hacía así. Y imagínate que ellos hace 20 años dejaron de tocar juntos, se desarmó todo el grupo, ¿viste? Claro. Pero ¿habrá algún momento de ese guión que dijiste, wow, que te llegó al alma? Sí, varios. En realidad son muchos. Muchos también de lo que no se conoce de ella. Miriam Mamá, ¿no? Porque ella se llamaba Miriam. La mujer, la que toma la decisión, su relación con el marido, con sus hijos, con su madre, que era bastante conflictiva en ese punto. Ese ambiente de la bailanta donde era peligrosísimo para ella también, las decisiones, todo lo que le costó. Porque ella en realidad termina siendo muy masiva en el final, pero todo el comienzo. Canciones que hoy escuchamos que son muy conocidas en ese momento, no. Y no le pagaban y trabajaba muchísimo. Imagínate, hacía 30 bailes por fin de semana. Mucha suerte con todo lo que emprendés y acá estaremos por apoyar. Muchas gracias, un beso muy grande a toda la gente de Canal 4 y sobre todo a todo el Uruguay que siempre está ahí para apoyarme. Ojalá que les guste la peli. Nuestra cama estará abierta, la locura apasionada, del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor. Aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu... De tu... ... ... ...